Yo tengo 60 años, jamás había visto ni lo había gozado y pues es un servicio, la verdad, nos ha favorecido bastante porque hemos pasado malos ratos con los camiones normales que no nos llevan. Esta es la tarjeta y me la llevaron hasta mi domicilio, me hicieron el favor. La verdad, estoy feliz, estoy muy agradecida. Me dieron mi tarjeta y gracias a eso yo viajo, ya podemos viajar cómodamente, tiene rampa donde nosotros vamos cómodos. Yo llego a mi destino pronto y sin costo.